Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Una invitación muy especial que nos han cursado y nos gusta precisamente acudir a estas invitaciones porque es el trabajo social comunitario que mediante el deporte va dejando huella. Pues tenemos a Carlos Felipe y tenemos a la doctora Audilitoro con mucha experiencia allá en el consejo y Carlos Felipe que dejó el listón muy alto en Indervalle, en esos dos periodos en los cuales estuvo y ahora desde luego lo esperamos en la asamblea, sin lugar a dudas para estar por allá. Pues una de las banderas de Carlos Felipe es el deporte, que ya se lo tatuó, ya quedó impreso eso del deporte y desde la asamblea va a trabajar por el deporte. Pues nos alegra, Carlos, saludarlo y qué bueno que siga con eso tatuado, eso del deporte a través de la niñez, a través de la juventud y en las comunas de Cali. Un saludo especial para ti, Carlitos, para todos los televidentes. La verdad que el trabajo que se ha hecho desde el deporte ha sido un trabajo con amor, con sentido de pertenencia. Yo creo que siempre pensando en que nuestros niños son el futuro de nuestra región, de nuestro país y el Hapkido ha hecho un trabajo, una conexión muy bonita en lo que corresponde a mente, cuerpo y espíritu. Ahora nos lo recordaban también los padres de cómo trascienden esa salud mental de los niños, cómo fortalece esos principios, esos valores. Y esa ha sido una de las grandes tareas que ha hecho nuestro grupo y que gracias a Dios pudimos realizarlo desde una entidad y todo el equipo de trabajo se ha unado a ese esfuerzo. Qué bueno, y tener buenos co-equiperos es bien importante, porque la doctora Audri Toro no es de ahora, le hemos seguido la huella hace mucho tiempo desde el consejo y siempre empeñada por esa parte deportiva, doctora, en los niños, en la juventud, que a través del deporte hoy nos convoca el Hapkido, pero no solamente va a ser esta disciplina, sino muchas más. Nos alegra saludarla y qué bueno que se empeñe, que a través del deporte se pueden hacer muchas cosas socialmente. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hoy estamos precisamente aquí con este grupo de chicos de Hapkido y es decirles que de verdad que tienen todo nuestro apoyo, no solamente ellos, sino todas las disciplinas que tenemos hoy en nuestro Valle del Cauca y sobre todo en Cali, donde tenemos cuna deportista, somos semillers, grandes semilleros y tenemos muchos chicos que quieren salir adelante con este. La idea es que puedan tener todo el apoyo desde la alcaldía, desde la gobernación y sobre todo desde el consejo, impulsándolos con los temas presupuestales. Eso es cierto. De la hoja de ruta de la que usted hablaba, está ya hecha, está ya hecha y eso es importante, pero también falta el compromiso de todas las partes, porque esto no se hace con una sola persona, esto es un equipo y ese equipo ojalá, hasta el que llegue precisamente en las primas elecciones de la alcaldía, tiene que aportarle al deporte. El compromiso hoy tenemos, la política pública, tenemos la tasa pro deporte, pero no tenemos los suficientes recursos porque la tasa no recoge la gran mayoría de los recursos. Necesitamos el compromiso de un alcalde. Ya tenemos el compromiso de Lilian, que la tendremos nuevamente como nuestra gobernadora y está 100% comprometida con nuestros chicos, pero necesitamos el compromiso también del alcalde distrital, que es muy importante, porque es que son los semilleros de Cali los que tendremos para representarlos y para hacer muchísimo. No solamente en la parte profesional de ellos, sino en esa parte de tener ocupado ese tiempo libre de todos los niños, o sea que vamos a trabajar muchísimo por eso. El compromiso grande, Carlos, con esto del deporte, le comentaba yo a los compañeros que es que viendo los chiquitos que estuvieron en la exhibición hoy, ellos metidos en el deporte es quitarles un delincuente a la sociedad, porque los está ocupando, los está direccionando por el buen camino y vamos a tener mejores hombres y mejores mujeres para el futuro en nuestra sociedad. Sí, sin lugar a duda, cada vez que nosotros tenemos un niño practicando un deporte, no solamente empieza a generar una gran fortaleza en su realización, sino que cada vez más van a tener principios, van a tener valores y vamos a tener un gran futuro con ellos. Creo que esta es una oportunidad muy bonita de hacerlo y a través de las artes marciales, pues eso también compensa a lo que es la meta final de nuestro Valle del Cauca y es tener buenos deportistas para seguir siendo los primeros a nivel nacional. ¿Masificar en las comunas? ¿Esa es la idea desde pequeño? Así es, así es, no solamente las comunas, sino todo el territorio vallecaucano, los recursos públicos son finitos, no son infinitos, pero en la medida en que tengamos gobernantes con la voluntad, ya nosotros hemos tenido la prueba de que ha habido una iniciativa desde el gobierno departamental, encabeza en su momento la doctora Ilan Francisca Toro, de la doctora Clara Luz Roldán, siempre se dan los esfuerzos y los resultados se ven, así que pues esa es una de las grandes tareas de poder irrigar todo el territorio vallecaucano cada vez más con todos estos semilleros deportivos. Qué bueno, pues doctora Audrin, ya lo dicho está dicho y ya solamente falta el compromiso ya más formal ahora que lleguen las elecciones, pero mediante el deporte ya saben que está el compromiso suyo de Carlos Felipe, de la doctora Dilian, ¿qué mensaje final les quiere enviar a todas estas comunas, a todos quienes están viendo el programa Logros, para contarlo en torno a que con el deporte se va a trabajar? Claro que sí, el compromiso total como lo hemos venido haciendo cada día, cuando vamos a las comunas, cuando hablamos con estos chicos, con los deportistas, con todos aquellos que quieren seguir impulsándolo, pues decirles que aquí hay un gran equipo del partido de la U, Carlos Felipe, Audrin, que trabajarán hombro a hombro por esta causa tan importante que es el deporte para los vallecaucanos. Carlitos, a usted también, le auguramos muchos éxitos y sabemos que esa bandera, ahí lo vamos a acompañar, como siempre, el programa Logros, aliado del deporte, hablando aliado de las cosas buenas, como es el deporte en lo social comunitario, es bien importante, ahí vamos a estar siguiendo en la huella. Muchas gracias, muchas gracias Carlitos, y bueno, creo que debemos seguir todos empujando nuestro Valle del Cauca a lo que queremos, que es tener siempre unos mejores niños con principios, con valores, formados en familia, pero también con la disciplina de que amen el deporte y representen nuestros colores de nuestra región valle. Así es, la buena noticia del deporte en Logros para contarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!